Oye, esto va de parte de Moncho Chabaya Voy, yo, yo, you're here and you're here A mí me daba, me daba, me daba A mí me daba, me daba, me daba Porque tú lo muerto a mí Porque no me gusta mi nieto Porque no me loco me daba a mí Porque no me gusta mi nieto Pero no me loco me daba a mí Ya llegué el día Y ya se tiberó a empezar Mira como baila, el ritmo fue la Coral. Baila. Mira tú, aquí hay nivel para la Coral y el Israel. Oye, baila. Contando uno, como ellos ninguno. La fiesta no para. El sentido, el metizo y la Rocío. Baila. 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 Oye, boliampa. Oye, mira. Quien ha aprendido. Quien ha traído entre sus vinos. Quien ha traído entre sus millones. Quien ha traído entre sus vinos. Quien ha traído entre sus vinos. Comunista al Rocío. Su vinos de otolán, Tomé su cara. Su vino a su parents. Cuando le pienses, le caen a bambay. Cuando vienen a su mundo. Vas a una vez para la Coral y la C유. El ese monito ha traído mi vida. En todo lugar para la deportiva de los niños. qje de ganar al ataque, no quiero vivir. Que foot y yo quedé진os que alir. Subtitulado por Jnkoil Ellos son de la familia, de la familia los tuvo, de cosas que no animo y solo ya la adora. Y con los pequeñitos que te lo doblas, te te lo doblas. ¿Qué cosas que no animo y solo ya la adora? Y con los pequeñitos que te lo doblas, te te lo doblas. Incomparable es este amor, y por mi niño yo daría amor. Solo pa' tí, pa' tí, pa' tí mi amor, solo pa' tí, pa' tí mi corazón. Solo pa' tí, pa' tí, pa' tí mi amor, solo pa' tí, pa' tí mi corazón. Sabes que te quiero y que haría cualquier cosa por ti. Me subo a la luna, te regalo el cielo solo a ti, pa' que tú es esto en ti. Para verte sonreír, sal, 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 sal. Sabes que te quiero y que me puedo, eres mi alegría, eres mi consuelo. Todos los paneles de tu piel, yo te lo doy a ti, mi niño. Se me toquelo blumo, entre el problema, entre el problema, entre el problema. Se me toquelo blumo, entre el problema, entre el problema. ¡Suscríbete al canal!